Continuamos visitando la zarquía malagueña. Hoy nos hemos acercado hasta el entregable pueblo de Alfarnatejo. Unos 500 habitantes, situados en un lugar, en unos parajes, que es mundialmente ya conocido como los Pirineos del Sur. Alfarnatejo es un respiro blanco en la accidentada orografía zárquica, que a modo de arco protector conforma de norte a noreste las unidades montañosas formadas por la sierra de Jobo, Camadolo, Prieta, Del Rey, En Medio, Alhama y sobre todo la de Tejeda y Almijara, recientemente declarada parque natural. Estos paisajes son conocidos como los Pirineos del Sur. Sus pueblos conforman lugares pintorescos que han sabido guardar en un paraje de luz y color la belleza de sus calles y plazas. Sus monumentos y fiestas populares, que han unido sus características medioambientales y climatológicas, invitan a ser visitados. Es que las tierras de la Axarquía son como una Málaga en pequeño. Monte, valle, corniza y costa comprende todo un rosario natural que podemos admirar y gozar. Concretamente, al Farnatejo, cuentan con un enorme potencial turístico. Parte de él ya va por buen camino, gracias a la extraordinaria colaboración de algunas amas de caza, de cuya inventiva parte el hacer más agradable la visita de los turistas. En este caso, a nivel gastronómico. Bien, nos encontramos, como bien sabéis, en un entrañable pueblo malagueño, Al Farnatejo, en Cuadrado. Esto nos gusta recalcarlo mucho, en lo que es conocido desde hace años como los Pirineos del Sur malagueños. Y mira por dónde hemos visto que entraban turistas en una casa normal y corriente, con sabores antiguos, y nos hemos acercado hasta ellas. Ya intuíamos que eran extranjeros por los idiomas, holandés, francés, además. La guía hablaba perfectamente español, pero con un poco de acento también, pero es nuestra. Y ya nos ha explicado ella un poco el tema, pero hemos entrado en la casa y el anfitrión, Miguel Gutiérrez Silva, nos ha recibido como todos los vecinos de los pueblos asárquicos, extraordinariamente. Y tenemos interés en que nos explique algo, porque es una casa muy, muy especial. Miguel, ¿qué es lo que hace y cómo se te ha ocurrido? Bueno, yo soy Miguel Ángel Gutiérrez Silva, como bien dice aquí el compañero, y pues nada, decirle que esto surgió. Yo soy organizador de excursiones y como las agencias de viajes demandan mucho turismo de interior o turismo rural, pues se me ocurrió que visiten una fábrica de aceite, visiten casitas antiguas del pueblo, y como bien han visto ustedes, les damos una degustación de vino aquí, cositas típicas del pueblo y tal. Una excursión que es algo rural y le gustan mucho a los turistas, ¿no? De vez en cuando, pues incluso en el grupito, en lo que conlleva la excursión, pues le hacemos que participen de la comida con la mujer o vienen a enseñarle a hacer de comer. Y lo hacemos así en casas, digamos, particulares, ¿no? De vez en cuando, pues los grupitos los metemos a que participen, hagan ellos de comer junto con las mujeres y luego, pues, degusten ellos la comida que ellos mismos han hecho, ¿no? Hay, no sé, muchas casas, cinco o seis... Sí, prácticamente casi todo el pueblo, ¿no? Diez o doce casas, ¿no? La mitad del pueblo, ¿no? Se brinda al pueblo a colaborar de esta manera y algunos euros les entra de alguna forma. Y de alguna forma es algo de dinero que se queda aquí en el pueblo, ¿no? Y sabe que, Miguel, que es muy típico porque no es lo mismo comer incluso en un restaurante para el turista que comer en casas de vecinos. Sí, por supuesto, que participar, incluso en hacerlo, ¿no? En una tortilla de patatas, un guiso casero, no es lo mismo, ¿no? Es lo que demanda el turista, ¿no? Miguel, ¿en qué época del año recibís más turismo? Pues ahora, posiblemente en esta época, ¿no? Sí, el de febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta mediados de junio, ¿no? Aquí nos hemos dado cuenta que no comen, pero sí toman una copita de vino extraordinario. Tenéis un pequeño stand típico también, por si quieren ellos algunas cosas de lo que es típico de artesanía, incluso de gastronomía, de vosotros, ¿qué es lo que más reclaman ellos? Pues la verdad es que el vino moscaté, ¿no? Que es el que prueban aquí, vino de aquí de la región, vino moscaté. Y los productos artesanales como son el pan de higo, los higos secos, los higos con almendras, eso es lo que más demanda, ¿no? Miguel, esta casa, además se ve que está restaurada por muy poco. Lo habéis mantenido, ¿qué es lo bonito con el calor antiguo de hace un siglo? Aproximadamente 300 años. ¿300 años? 300, 300. ¡Qué bárbaro! Como ya verá, verá que las paredes tienen un metro de anchura, ¿no? Tienen un metro de anchura, está hecha de piedra y barro, ¿no? Sí, sí, sí. Mantiene las cuadras de los animales ahí, los patios donde estaban las vacas, los molos. Sí, sí, nos ha comentado incluso la guía que antiguamente incluso las cabras, el rebaño de cabras aparecía por ahí. Sí, sí, no, incluso pasaban por aquí, dormían ahí en el interior y pasaban por aquí, cruzaban la casa, ¿no? Pues Miguel, mira, te agradecemos la acogida que nos habéis dispensado, además. Y esto es hacer turismo interior que no solo de sol y costa viven los que nos visitan. Porque la verdad es que la azarquía está ganando mucho a nivel turístico porque se está conservando, la mayoría de sus pueblos, sobre todo los que están un poco a unos kilómetros lejos de la costa, se está conservando bastante bien, se está conservando y al mismo tiempo se hace más atractivo para el turismo de interior. Sí, sí, yo pienso que sí, ¿no? Como bien ha dicho usted, los pueblos que están en el interior están un poquito olvidados y el turismo pues demanda eso, ¿no? No solamente el sol y la playa, ¿no? Algo de interior, la forma de vivir las personas del pueblo, la forma de vida, las casas, como son. Yo creo que se lo pasa muy bien. ¿Hemos encontrado en las carreteras algunos trozos que lo están reparando, quizás por las lluvias caídas? No, eso es que en algunos sitios se ve que la van a arreglar, la van a asfaltar de nuevo, entonces por algunos sitios que se ha ido la están preparando para ahora asfaltarlo y que no se vaya, ¿no? Porque eso es carretera de montaña y tal, hace mucho tiempo que no se restauraba y ahora la van a restaurar, ¿no? Ajá, pues fijaos lo que es la salsa de nuestros documentales, lo hacemos en vivo y en directo, llegamos y preguntamos a la primera persona que vemos a nuestro alrededor, no sabemos si es de aquí o lleva tres días, pero por el vestir, por el acento, uy, esta persona tiene que ser del pueblo. Y ella misma o él nos va presentando ya a otra gente que, insisto, la verdad es, sin preparar guiones ni nada, nos favorece y al mismo tiempo nos impresiona que a nosotros, para impresionarnos por los muchos kilómetros que tenemos es un poquillo difícil, pues nos seguimos impresionando y además, con mucho gusto, nos dejamos impresionados. Al Farnatejo está a 14 kilómetros de Periana, a 36 de Vélez, Málaga y a 50 kilómetros de Málaga. Su altitud es de 925 metros sobre el nivel del mar. El término es accidentado, encontrándose rodeado por los picos Chamizo, Gallo y Vilo. Al Farnatejo estuvo siempre ligado a Al Farnate, del que se separó en el siglo XVIII. Debió ser una alquería en tiempos de la dominación árabe, que nació al abrigo del castillo de Sábar, cuyas ruinas aún se conservan en la cima del Alto del Fraile. También se cuenta que la topografía lo hizo hogar de bandoleros. Aquí se refugiaban, dada la dificultad del terreno, que para ellos significaba seguridad, una vez cometidas sus fechorías. Con tal motivo, hace años se ha creado una visita turística que está llena de encanto. Las calles de este entrañable y acogedor pueblo, a diferencia de otras de montaña, son llanas y amplias, y nos parece fenomenal que el remate del piso de sus calles se haga con el adoquinado que ya hay en algunas de ellas. Lástima, lástima de algunas casas que no lucen el blanco inmaculado de la cal. La verdad es que seguimos encontrándonos con gente fenomenal. Nos acoge y no solo nos abren las puertas de sus casas, también de sus corazones, de su vida íntima, familiar, y nos encanta. Y por eso lo hacemos. Si no, lógicamente, sería para nosotros un sacrificio en vez de un placer. Estamos con una artesana de este pueblo en la labor de ganchillo. Que a Dios gracias, casi en todos los pueblos existe. Hay otras cosas como el trabajo del esparto que se está perdiendo, pero aún existen algunos artesanos. En casa de Juanis, Juanis Rodríguez Moreno. He cogido los apellidos así al pronto. Y antes que nada, Juanis, gracias por recibirnos, tan amable como todos los vecinos. ¿Desde cuándo hace usted, le viene la cosa de hacer ganchillo? Yo, de siempre. Las manualidades me gustan todas. ¿Viene usted de herencia familiar o porque empezó usted a darse cuenta que es una cosa incluso muy relajante para el cuerpo? ¿Desde cuándo? No, mi madre hacía. Y yo en mi casa he visto coser y hacer ganchillo. Y vaya, y a mí, ¿qué me gusta? A mí me gusta hacer ganchillo. ¿Lo hace usted por hobby, digamos, por entretenencia, o también por encargo? He hecho por encargo, pero ahora mayormente lo hago por hobby, por entretenerme. Algo también nos gusta preguntar. ¿Usted es de aquí o un poquillo más allá? Yo, de aquí, de toda la vida. ¿Legítima de Aspanatejo? Legítima. Nací de aquí y aquí estoy siempre. Juanis, la verdad es que es la primera vez que lo visitamos y nos ha encantado mucho, sobre todo, el entorno del pueblo, las montañas. Por algo se conoce toda esta zona como los Pirineos del Sur, malagueños. También hay otro detalle que observamos, el pueblo es pequeñito, pero hay incluso en muchos balcones o ventanas hay flores. ¿Estos son de los vecinos en la iniciativa? Sí, siempre ha habido macetas en las ventanas, en los barcones, siempre. Juanis, en cuanto a los ganchillos, como se hacen tantas cosas, no se hacen billetes de mil euros, pero ganchillos, o sea, ¿qué le gusta esta semana o qué cosas tienen esas? Pues mire usted, yo he hecho mantelería, he hecho pico, ahora estoy haciendo este encaje, un tapete para hacer un hartar, porque el día del corpus, pues hacemos hartar en las casas y pasa la procesión por el pueblo, ponemos en los barcones las corchas de crochet, si tenemos, y las cosas las adornamos los barcones con cosas típicas del pueblo. Juanis, usted es joven, pero las calles faltaban y esas cosas, cuando usted era una chiquilla y venía a las ferias del pueblo y jugaba ahí o iba a ir al colegio, ¿cómo eran las calles? Las calles eran de piedra, empedradas. ¿Aquí como tenéis piedra alrededor no tenéis problema? Las calles eran empedradas. Juanis, a ver si le arma usted bien al ganchillo, a ver cómo se lo hace. Porque la verdad que es una cosa, una pequeña aguja, es un hilo, y esto es de toda la vida, más artesanía imposible. Bueno, queridos televidentes, os tengo que decir un detalle. Hemos llegado a una hora un poco inoportuna porque ya se acerca el mediodía y fijaos, fijaos que incluso está la mesa que parece un banquete. Dice, Juanis, no, todo lo tengo puesto así, con sus servietas, sus platos y todo preparado. Un detalle más que engrandece y ennoblece a los vecinos de todos estos pueblos, a los cuales le agradecemos esa gentileza. Juanis, gracias por atendernos, gracias por vuestra simpatía, por lo familiar que soy, y que le cundáis y que le hagan muchas cosas tan bonitas como las que nos está haciendo hoy. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.